Bueno, afortunadamente se ha hecho efectivo el pago este último sábado para todos los empleados de la EPEC y bueno, creo que se ha cumplido con la palabra del señor Gobernador, así que estamos satisfechos por el cumplimiento de eso, digamos, ¿no? Hay que decir que ustedes lo habían solicitado, pero dejaron la medida de fuerza para lo último, digo, ¿se pagó sin necesidad de asamblea, de medida de fuerza? Y sí, nosotros, como lo venimos haciendo últimamente, tratamos en lo posible de no tomar medidas de fuerza porque somos conscientes de que no nos conviene a nadie. ¿Después de ese reclamo hubieron otras negociaciones, otras reuniones o es algo que se solucionó de una manera más rápida? No, nosotros siempre dialogamos con la intervención para tratar de zanjear todos los problemas que pueden existir acá en la empresa, que sabemos que son muchos, y lo vamos solucionando de a poco. Aprovecho para preguntarle en este mismo sentido, en negociación salarial, estamos a punto de comenzar marzo, ¿ya se habla de reuniones para hablar de aumento? Bueno, tengo que contactarme con el interventor para poder empezar a hablar sobre nuestra nueva escala salarial y veremos cómo podemos arreglar, hasta ahora durante todos estos años lo hemos hecho sin ningún tipo de conflicto, llegando siempre a buen acuerdo, así que esperemos que este año no sea la excepción.